Hola y bienvenido. Ponte cómodo porque hoy verás una película de fantasía y romance llamada El Hechicero y la Serpiente Blanca. Agradecería si dejas tu poderoso like y un comentario. La historia empieza mostrándonos a dos hermanas serpientes. Una es una serpiente de color verde, así que la llamaremos serpiente verde. Y a la serpiente blanca la llamaremos blanca. A pesar de su aspecto joven, las hermanas ya tienen más de mil años y pueden transformarse en humanos cuando se les antoja. Luego conocemos a un tipo llamado Chan. Él estaba junto a un grupo de amigos y fueron a buscar hierbas a la montaña. Vemos que las hermanas serpientes los estaban viendo ya que sentían curiosidad por los humanos. En un momento Chan empieza a escalar más alto y es asustado por la serpiente verde, haciendo que caiga al agua. Pero Blanca se da cuenta de que el hombre necesita ayuda, por lo que adopta su forma humana y se lanza a rescatarlo. Le da su aliento y logra salvarle la vida. Cuando Chan despierta, ve que lo están reanimando. Chan pregunta por la mujer que le salvó la vida, pero ellos le dicen que está loquito, ya que no vieron a ninguna mujer con él. Esa noche se iba a celebrar un festival en el pueblo, por lo que vemos que aparece un hechicero cazador de monstruos y su aprendiz. Ellos iban a asistir al festival, ya que sabían que allí podrían aparecer monstruos peligrosos y tenían que detenerlos. Chan iba pasando por ahí bien tranquilo y se ofreció a llevarlos al pueblo. Por otra parte, vemos que Blanca no para de pensar en el momento en que rescató a Chan y se da cuenta de que está empezando a sentir cositas amorosas por él. Así que Blanca le dice a su hermana que asistan al festival para poder ir a conocer personalmente a su enamorado. Esa noche nos muestran que el hechicero se encuentra en el festival junto a su aprendiz y tienen herramientas mágicas poderosísimas. En un momento, la serpiente verde ve a Chan en su bote, así que se sumerge en el agua para llevarlo hasta el lugar donde se encuentra su hermana. Entonces Blanca se acerca a Chan en su forma humana y le dice que lo quiere. Pero Chan es un tipo fiel, por lo que le dice que él está enamorado de otra chica, aunque realmente no sabe quién es. Dice que es una mujer que le salvó la vida evitando que se ahogara. Al escuchar esto, Blanca se da cuenta de que está hablando de ella y se pone bien feliz. Y como no quiere perder el tiempo, lanza a Chan al agua para que se dé cuenta de que ella es la mujer de la que habla. Y Chan entiende la indirecta. Luego el aprendiz del hechicero ve a un grupo de monstruos, por lo que va a tener una super batalla con ellos. Pero uno de los monstruos logra morder al pobre, por lo que decide pedir ayuda a su maestro. Vemos que el hechicero no se anda con rodeos y utiliza sus superpoderes para partirles toda la papaya a los monstruos. Los lleva hasta el inframundo y los elimina quemándolos. Al día siguiente, Blanca llega a la casa de Chan y se dicen cositas románticas, por lo que deciden casarse a pesar de que se conocen desde hace un día. Vemos que el aprendiz del hechicero se encontraba enfermo por la mordida del monstruo y se dio cuenta de que se estaba transformando en uno. El aprendiz no quiere volverse un peligro para los seres humanos, así que planea hacerse la autoeliminación. Más tarde, el hechicero va al pueblo y se da cuenta de que los monstruos habían atacado a muchas personas, que se encontraban muy malheridos. Chan decide llevarles agüita con hierbas para intentar curar sus dolores. Pero Blanca sabía que esas personas no se iban a curar con esas simples hierbitas, ya que se necesitaba poder mágico para salvarlos. Por lo que decide exhalar su aliento sobre las agüitas de sabores que estaba preparando Chan. Aparece un ratoncito que es amigo de Blanca y le dice que tenga cuidado con usar en exceso sus poderes, ya que esto la deja bastante agotada. Cuando Chan le da de tomar la sustancia a los del pueblo, todos parecen empezar a curarse milagrosamente. Pero el hechicero no tiene los dientes de leche, por lo que se da cuenta de que esa abuita tenía poder mágico. Así que le pregunta a Chan si es que él había preparado esa medicina solo. Pero él le dice que su esposa le había ayudado. El hechicero se da cuenta de que Blanca es un monstruo y le da a Chan un cuchillo sagrado por si las moscas. Luego, el hechicero va a enfrentar a Blanca y le dice que ya sabe que es un monstruo, pero que le perdonará la vida si deja a Chan y se va del lugar. De lo contrario, la convertirá en filete apanado de serpiente. En la noche, Blanca está cenando con Chan, pero la comida contenía un remedio que servía para revertir el veneno de serpiente. Y debido a que Blanca es una serpiente, esta comida le empieza a hacer daño y va a encerrarse a una habitación. De repente pierde el control y se transforma en una serpiente. Aparece el hechicero que oportunamente estaba por ahí espiándolos y se une junto con Chan para pelear con Blanca. Chan le clava el cuchillo sagrado que el hechicero le había dado y con esto Blanca queda bastante herida y decide retirarse. Chan le pregunta al hechicero por su esposa, pero él le confiesa que esa serpiente era su esposa y que por lo tanto se había casado con un monstruo que tenía más de mil años. Aparece el ratoncito que era amigo de Blanca y le dice a Chan que hay una hierba que tiene el poder de salvar a su esposa, pero que es muy difícil conseguirla ya que se encuentra en un lugar muy peligroso y lleno de monstruos. Pero Chan no conoce el significado de la palabra miedo, por lo que se va a conseguir esa hierba. Chan logra obtener lo que buscaba, pero es poseído por unos espíritus. Debido a esto, el hechicero y sus súbditos van a intentar sacarle los espíritus a Chan. Por otra parte, el ratoncito le lleva la hierba a Blanca y ella logra recuperar su fuerza. Sin embargo, Blanca piensa que el hechicero le está haciendo algo malo a su esposo, por lo que va a buscarlo para ir a pelear con él. Logra llegar hasta Chan y lo saca del lugar donde lo tenían. Los hechiceros habían logrado sacarle los espíritus, pero también había perdido la memoria, por lo que no se acordaba de su esposa. Así que Blanca se pone re furiosa con el hechicero por lo que le habían hecho a su esposo y quiere vengarse, por lo que empiezan la batalla final. En un momento, el hechicero se saca los pasos prohibidos y termina derrotando a Blanca. Luego construye tremenda torre en la que la encierra. Ella dice que lo único que quiere es ver a su esposo por última vez y recibirá cualquier castigo. El hechicero acepta y la deja salir. Blanca se reúne con Chan y le da un besito. Y con esto Chan recupera sus recuerdos. Ahora que se vieron, Blanca tiene que pagar su castigo, por lo que el hechizo empieza a traer a Blanca de nuevo a la torre, donde será encerrada para siempre. Chan decidió quedarse afuera de la torre, esperando el día en que el hechizo termine y pueda volver a ver a su esposa.